Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, ya está aquí la información. Pues se trata de Alonso Ancira Elizondo, el dueño de Altos Hornos de México. Dice que él no quiere que lo traigan a México. Bueno, aquí es donde está buscado, bueno, no buscado, está requerido por la justicia. Blanqueo de capitales junto con Javidú, Javier Duarte, la venta de Fertinal, esa planta chatarra que fue vendida a un sobrecosto por más de 500 millones de dólares el sobrecosto solamente, que no costaba tanto. Bueno, pero Altos Hornos de México está en quiebra. Hay incluso datos, aquí los traigo, de que está a la venta. El tema viene de mucho más atrás. Alonso Ancira Elizondo, aunque es el dueño de Altos Hornos de México, en realidad sería una especie de socio, sí, una especie de amigo cercano de Carlos Salinas. Recordemos que fue en 1993 cuando la planta Altos Hornos de México, AMSA, fue desincorporada del Estado mexicano, pertenece al país y se la entregó Salinas, sí, al mismo Alonso Ancira Elizondo, el llamado rey del acero. Y dice ahora que aquí no es un país sin leyes. Él no puede ser extraditado a México porque aquí gobierna un presidente mitómano del tamaño de Hitler. Ah, qué cosas. Bueno, mientras nos traen distraídos que el 8M, el paro nacional, el 9M, pues por ahí anda Loretito también queriendo evadir su comparecencia el 18 de marzo. Y ahora está el caso de Alonso Ancira. Sí fue protegido por Lozoya, sí fue protegido por Felipe, sí fue protegido por Peña Nieto y se acabó esa protección porque todo tiene que llegar a su fin. Está bien claro que la cuarta transformación es una nueva corriente de pensamiento donde los que siempre se sirvieron con la cuchara grande, pues ya no se puede. Y aparte, hay hechos comprobados. Dice que él solo es un daño colateral. No, pues, esto no es un daño colateral, es una petición de la justicia mexicana para traer de España, donde todavía está protegido por Salinas, porque recordemos, allá opera Carlos Salinas, en España. No le gusta a México, nunca le gustó. Solo le gustó para, mire, surtirse, arañar. Y ante esos grandes machuchones de la corrupción, la impunidad del prianato, pues ahora chillan, dicen que son daños colaterales, que si van por Enrique Peña Nieto, pues que lo detengan, pero que él, ¿qué culpa tiene? Primero se sirvieron, con la cuchara grande, con la más grande. ¿Y luego qué pasa? Y luego dicen que ahora esos son actos de persecución política. No, no, no. Los hechos están comprobados. El mismo Emilio Lozoya sabe que así es, está también detenido allá mismo, en España. Hay una investigación en curso. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación y generó la orden de extradición. ¿Qué es lo que no les queda claro? Que dicen que aquí no hay leyes que amparen sus dichos. Le respondieron, oiga, pues aquí le vamos a dar el beneficio de la duda, pero tiene que probarlo, que es usted un perseguido político. En otras palabras, se va a tener que sujetar al proceso de extradición que está considerado dentro de 15 días. Alonso Ancira es un personaje que conoce mucho, mucho, el asunto del pianato del régimen, donde se juntó lo político con lo económico. Es una persona que se benefició a manos llenas. Se declaró en quiebra, lo rescataron, el FOAPROA, el IPAM, le inyectaron muchos recursos, el rey del acero, yo soy el rey del acero. Pues ahí está el rey del acero detenido en España. No, aquí en este país es un país de libertades plenas, con legalidad, donde se impone la ley. Ya no es como antes, eso fue anteriormente y ya lo sabe. Solo que es un juego retórico para ver si le funciona el hecho de que no lo extraditen a México. No, es que aquí tiene que purgar, condena, tiene que ser sometido a un juez, tiene que responder por el caso Fertinal, por agronitrogenados. Sí, el caso agronitrogenados tiene que declarar sobre los sobornos que habría entregado a Emilio Lozoya para poder vender una fábrica chatarra al Estado mexicano. Qué curioso, siempre jugaron con estos negocios, que son al final lo que siempre les dio mucho billete, mucho peso, que al final es lo que les interesa el dinero, el mugroso dinero, porque le he de decir que Alonso Ancira Elizondo hasta tiene ciudadanía norteamericana. Bueno, esos son los de billetes. Ya ve dónde estaba Genarillo Pecho Amarillo y también está detenido. Entonces, la extradición va en curso. Él alega que aquí no hay justicia, no hay legalidad para él, que él solo es un daño colateral, que no está dispuesto a que lo extradite. No, no es de que quiera, es que la ley es así. La ley se aplica. Ya no es como antes, una simulación, un remedio de leyes. Claro que estará protegido ahí por Peña Nieto, por el mismo Felipe Calderón, por el mismo Salinas, que son lo mismo. Son los mismos que hablan hoy de un golpe de Estado. No, las condiciones han cambiado. Este pueblo ya es otro. La sociedad mexicana está más avispada, más despierta. No se va en el vuelo de que, ah, no, sí, es el pobre señor Alonso Ancira. No, no, no. La planta de Altos Hornos, incluso la empresa Altos Hornos de México, está en venta. Ahí existen, ahí existen ya potenciales compradores. Y se vino abajo luego del escándalo, que todo mundo supimos, todo mundo se dio cuenta. Es del conocimiento general. Total, solamente a este personaje se le ocurre decir, pues que él es una víctima. Sí, cómo no. Y los mexicanos otra vez, nos chupamos el dedo. ¿Qué hacemos? ¿Nos chupamos el dedo? No, así no. Estado de derecho, por supuesto que existe. Y aquí tengo la información. Mira, ahí está Alonso Ancira. Se niega a ser extraditado. Acusa a AMLO por su detención y dice que México no tiene leyes. Alonso Ancira aseguró que los hechos por los que se le investiga, dice, son falsos y que él solo es un daño colateral. El señor presidente López Obrador quiere ir sobre la administración anterior de Enrique Peña Nieto. Dijo tras calificar al actual mandatario mexicano de mitómano del tamaño de Hitler. ¡Qué curioso! Alonso Ancira, conocido como el rey del acero, rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de un país que no tiene leyes. Y acusó al presidente López Obrador que el izquierdista López Obrador de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él. La vista de extradición a México de Ancira se celebró este martes en la Audiencia Nacional Española, después de que fuera detenido el año pasado en Palma de Mallorca, en Islas Baleares, en el Mediterráneo. El empresario mexicano está reclamado por su país por un delito de blanqueo de capitales, aunque él dice que son acusaciones falsas instigadas por el gobierno actual como parte de una campaña contra la administración anterior de Enrique Peña Nieto. Ahí los tienen, mire, los muchachitos. La investigación, Ancira, propietario de Altos Zonos de México, comenzó por una denuncia de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de lo que fue agronitrogenados. Allí empezó todo. La planta de fertilizantes en 2013. En ese momento, Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya, actualmente en prisión en España, también reclamado por México por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según explicó la letrada del gobierno mexicano en la vista, también se investiga aún una presunta operación para fraccionar el pago de 3.4 millones de euros por parte de AMSA, que desembocó supuestamente en la compra de una vivienda. Desajustó la vivienda del exdirector de Pemex, que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales. Ancira dice que también que tiene la nacionalidad estadounidense que también son falsos y que él solo es un daño colateral. El señor presidente, mire lo que dice. Señor presidente López Obrador quiere ir sobre la administración anterior, Enrique Peña Nieto. Dijo tras calificar al actual mandatario mexicano de mitómano del tamaño de Hitler. También acusó a México de realizar una demanda al azar sin una base sólida legal que causa un daño a su empresa que está a punto de irse a la bancarrota. No, ya está en la bancarrota. El fiscal español, y aquí está lo que dijo el fiscal, que pidió demostrar esta supuesta acusación política con hechos y no con palabras, explicó que en la audiencia nacional no puede hacer un minijuicio sobre la descripción de hechos realizada por México y consideró procedente dar el beneficio de la duda al país que lo reclama. Por su parte, la defensa de Ancira denunció que se está encubriendo una auténtica persecución, no directa, pero sin directa, hacia su cliente y acusó a México de uso de derecho por buscar el Estado donde pensaban que era más fácil extraditarle. Pues ya extraditable ya está. Y mire, aquí está la información que le decía, ahí está, sale a la venta AMSA. Altos Hornos de México ahora sí busca cualquier alternativa que le permita reponerse del más reciente golpe que recibió y que lo hizo tambalear. ¿Cuáles son las empresas que buscan comprar a AMSA? Aquí está, se trata de la argentina Ternium, la china Baustel, la mexicana Villacero, la brasileña Yardau y la hindú Metal Steel. El escándalo que relacionó al daño con lavado de dinero y el exgobernador Javier Duarte hizo tambalear sus finanzas, incluso dejó a AMSA la posibilidad de llegar alejó a AMSA, la posibilidad de llegar a la Bolsa Mexicana de Valores bajo la presidencia de Jaime Ruiz Acristán como se prevía en 2020. Está a la venta Altos Hornos de México, sin duda, está en quiebra también, pero es una empresa que adquirieron desde hace mucho tiempo. Fue allá por los años del 93 cuando presidente Carlos Salinas empezó a desincorporar empresas de las que luego pues por la famosa puerta giratoria se hizo socio. Carlos Ancira Elizondo, el llamado rey del acero. Bueno, pues ahora se niega a ser extraditado, pero no es una cuestión de que él quiera. Es una situación legal. Las leyes se acatan en este país y en otros. En España lo detuvieron. Allá fue requerido. Ya había una ficha roja sobre él y sobre el mismo Emilio Lozoya. El caso de Altos Hornos de México viene desde mucho tiempo atrás. Durante décadas estuvieron desde el 93, hágale, siete, veintisiete años prácticamente haciendo lo que les dio su gana, robando, porque es un saqueo, un pillaje, un bandidaje, empresas que recibían devoluciones de IVA, no pagaban impuestos, le hacían lo que querían, ellos andaban así como que somos los empresarios, señores. Sí, pero hicieron actos indebidos al margen de la ley. ¿Se los permitieron? Sí, está Peña Nieto, sí, está Calderón, seguramente Fox, todos recibieron parte de esto. Hombre, Zedillo y su FOAPROA también los benefició. Hay una historia bastante larga al respecto y que desemboca en la detención de Alonso Ancira, el gran protegido de Salinas, el gran protegido de Enrique Peña Nieto, el gran protegido del mismo Felipe Calderón, hoy enfrenta el juicio de extradición y eso no le gusta, no le parece porque ahora es perseguido político, así se llaman ahora, así se van a autonombrar todos, ahora van a ser perseguidos de la cuarta transformación, que lo quieren dañar, que es un daño colateral, que él no es el directo, no, ahí están los hechos, Javier Duarte, de hecho, la mansión que le compró a Emilio Lozoya Austin para que le permitiera hacer los grandes negocios, la empresa chatarra de Fertinal, pues un sobreprecio de más de 500 millones de pesos no es cualquier cosa, no, pagar un millón de pesos, de un millón de dólares, perdón, un millón de dólares para estar en libertad bajo fianza, pues no es nada para alguien que en una sola tranza, en una, en una sola tranza, se metió a la bolsa 500 millones de dólares, ¿verdad? que eso es muy sencillo, pues es tan fácil como robar, ya no se permite, se están barriendo las escaleras, le llegó su hora, va a ser extraditado, se lo van a traer a México, aquí tiene que responder por todo eso que hizo mal y que las autoridades mexicanas de la cuarta transformación lo han dicho muchas veces, el propio presidente Andrés Manuel, caiga quien caiga, le tocó, los machuchones eran intocables, hoy, hoy están ante la justicia y ante una orden de extradición, si lo van a traer, por supuesto que lo van a traer, no creo que aguante tanto su alegato de que es un daño colateral, esas son grillas políticas, tan acostumbrados a hacer lo que querían, está usted informada, informado de lo más relevante a esta hora, si, yo los espero más tarde, aquí les dejo dos videos a ver cuál le parece mejor, pues lloran los intocables, así pasa, que bramen, que bramen, que bramen, amigas, amigos, nos vemos en la próxima, órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos. nos vemos.